hola qué tal amigos amigas de piscis les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial de terror financiero para el signo de piscis que me pidieron así que vamos a ver qué viene para ustedes este mes ya está a punto de terminar que es el mes de abril así que esta tirada sería del mes de marzo de 2024 vamos a ver qué viene en términos de economía trabajo dineros y suerte vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente venus tira la general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro piscis era vamos a comenzar con tus energías en cuanto a los dineros el trabajo y tu economía vamos a ver piscis cómo te va a ir y nos habla de sufriendo en silencio sí es cierto que algunos de mis piscis no les está yendo muy bien que digamos pero no es momento de sufrir en silencio es momento de pedir ayuda es que muchas veces piscis no quiere molestar no quiere afectar pero piscis tampoco puedes andar sin dinero así que necesitas pedir ayuda a buscar ayuda aplicar a las vacantes moverte poner un pequeño negocio a veces no se requiere mucha inversión analizar qué es lo que puedes hacer con lo que tienes y no y dejar de sufrir en silencio piscis por lo que viviste en el pasado o porque lo que no tienes en este momento porque recuerda piscis que siempre hay solución siempre y bueno me dice que pronto viene una solución de la mano de una persona importante puede ser un jefe de una empresa un líder importante a una persona influyente que entra en tu vida y que te trae paz y esperanza así que hay un problema que se resuelve rápidamente para piscis en este mismo mes bien vamos a ver las energías para piscis para todo este mes de mayo de 2024 energías de los dineros trabajos suerte economía trabajo dinero suerte energía para piscis en este mes de mayo cinco de espadas sí 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 hay una mala energía en tu contra hay algo que necesitas hacer dos veces quizás trámites quizás meter documentos para un préstamo no lo sé cómo veo como algo de burocracia que vas a tener que vivir en ese mes cuatro de copas cuatro de espadas bueno vemos que en cuestión amorosa alguien va a pedir tu ayuda pero más bien tú eres la persona piscis que necesita ayuda esta vez así que piscis ahora tú eres la persona que necesitas ayuda consuelo y apoyo y esa persona que se acerca a ti dile pues lo lamento de momento no puedo atenderte de momento necesito pues arreglar mis cosas de momento yo soy mi prioridad muchas veces me he dejado a un lado por por ciertas personas ciertas amistades o familiares y no me han retribuido ni recompensado obviamente no estoy esperando la recompensa pero no he recibido ni siquiera un porcentaje de lo que he dado así que hasta un lado esa persona que te distrae que aunque bueno el pretexto simplemente de pedirte un favor es acercarte en cuestión sentimental también sota de espadas cinco de bastos dos de copas si aplicas a la vacante más bien no una vacante a varias vacantes vas a recibir por lo menos dos entrevistas importantes te va a entrevistar el recursos humanos le va a gustar mucho como como eres recuerda piscis muy bien no maquillarte demasiado si eres mujer no ponerte demasiado perfume si eres hombre y pues vestirte de traje o tratar de irlo lo más formal posible porque de esta manera vas a tener cuidado más bien y éxito en lo que buscas y también cuidado en el tono de voz que utilices con recursos humanos no mantenerte recargado en la mesa sino al contrario en el respaldo bien 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 levantado erguido viendo a la persona pero tampoco se siente eso es observancia tan tan fuerte de repente bajar la vista de repente subirla y así bien más de bastos así que viene el trabajo para ti 3 de oros caballo de espadas rey de espadas para aquellos de mis pies que están pensando en cambiar de ciudad o cambiar de país puede ser una buena idea un viaje largo y un acontecimiento que te trae felicidad viene el trabajo recuerda cuando buscas trabajo en otro país primero hay que hacer el visado la investigación solicitar el empleo y cuando te lo dan ellos te dan una carta de aceptación y con eso se tramita la visa así que piscis pues manos a la obra porque pudieras conseguir trabajo en el extranjero viene dinero para ti soluciones y oportunidades haz de bastos haz de oros haz de copas triunfos muchos triunfos así que lo que ahora te preocupa se hace nada frente a los acontecimientos pero eso sí piscis si estás debajo de energía si no observas las oportunidades esto va a pasar desapercibido así que mis piscis habla bien los ojos y comiencen a trabajar en sus proyectos y sus sueños bien vamos a ver con quién vas a estar lidiando en este mes de mayo con quién vas a estar lidiando en este mes de mayo piscis la carta de estar esperando una respuesta una persona que aparece en tu vida una persona que pensaste que ya estaba olvidada o que te había olvidado y un amante que reaparece en tu vida seas hombre o seas mujer alguien te llama y te escribe es una persona que vive lejos que tiene problemas económicos pero que de repente la suerte le cambia de repente se divorcia y te escribe y te llama para decirte oye piscis ya estoy de regreso en términos financieros también pudiera representar que alguien de tu pasado te llama y te dice oye piscis sabes que tengo una oportunidad aquí te vienes pues si me voy y ya tienes trabajo piscis bien vamos a ver cómo te va a ir en esta parte financiera comenzamos con el tema de la economía de manera general para piscis como viene en este mes de mayo la energía del agua me dice algo como así así como dirían en inglés sos o en francés como si con sam así te viene piscis más o menos de repente dinero de repente no pero hay bien un contrato que te va a estabilizar que viene para piscis en la parte de la economía la carta del 7 de pentáculos la carta del 4 de copas de nuevo la energía del pasado así que fuertemente lo que te acababa de repetir alguien que tú ya conoces un compañero o un jefe te vuelve a marcar para un puesto que te tiene reservado para ti reina de varas una mujer sale de un trabajo y entras tú mi querido piscis así que nos dice va a tardar un poquito en llegarte al dinero sin embargo que no acude el pánico puede sacar un pequeño préstamo en lo que sucede esto o pedirle algún familiar que te preste algo bien en el tema del trabajo vienen cambios positivos en tu vida sumamente positivos así que te digo cambios que no te esperas y que de repente estás abajo y de repente está sumamente encumbrado así va a suceder te piscis en mayo que viene para piscis en la parte del trabajo que viene para piscis en la parte del trabajo piscis 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 la carta del sol una carta sumamente positiva arcano mayor el rey de copas y la carta de las de espadas tirada excelente en el que te dicen claramente vas a tener pronto en tus manos contratos proyectos opciones y posibilidades así que no te me desesperes vamos a ver qué dice el oráculo del tarot sobre el trabajo con la energía del sol que es una carta muy positiva bien con la energía del sol te dicen soluciones precisas imagen masculina fuerte alegrías que otorgan vitalidad luz poderosa del sol que en tibia nuestras penas las limpia y las secas en el trabajo te están diciendo bueno ingresa buen dinero un buen empleo buenas ganancias alegrías laborales sociedad positiva contrato próspero ascenso nombramiento premios el ambiente laboral festeja logros aniversarios llega el trabajo esperado y sociedad propuesta es justamente lo que dije que viene para ti mi querido piscis así que no te me preocupes vamos con el tema de los dineritos que viene para piscis en el tema de los dineritos la carta del pensamiento y la amistad de nuevo me refuerza la idea de que alguien está pensando en ti para un puesto en particular y es una persona que tú le conoces bien que viene en el tema de los dineros para piscis bueno vemos autorrealización felicidad y tener lo necesario para ser feliz con la energía de la luna bueno algunos de mis crisis tendrán ciertas dificultades pero pronto viene la solución con la energía del 3 de pentáculos mira trabajo no te va a faltar te llega y el dinero te digo va a comenzar a costar un poquito de trabajo al principio pero ya para mediados de mes y finales de media vas a estar consolidado consolidada y con dinerito y con muchos sueños y con muchos proyectos si eres una persona de que te gusta mucho la parte artístico trabajas justamente esa parte artística vas a tener una persona que te apoya desde la penumbra decir no sabes quién es pero te da aportaciones para que sigas con tu arte y con tu trabajo bien vamos con el tema de la suerte que viene para piscis en el tema de la suerte te dicen piscis bueno tienes que tener cuidado con los robos o las pérdidas mucho cuidado con tu celular con tu laptop con tu auto si es que lo tienes y cuida mucho los ingresos y egresos en tu cuenta bancaria si es así puedes hacer algún tipo de reclamo por un cobro pues que no es tuyo vamos a ver qué viene en el tema de la suerte aquí vemos con energía del robo que la suerte no está muy de tu lado pero sin embargo tienen cambios positivos o más bien no estaba de tu lado en los meses anteriores alguien te piensa de nuevo me refuerza lo mismo llevan como tres veces que me dice alguien te está pensando para un puesto en la carta del diablo es una carta que te dice viene mucho pero mucho dinero para ti piscis si antes ganabas imaginemos en cinco dólares por hora ahora vas a ganar lo triple vas a recibir lo que realmente te mereces y no vas a estar mendigando también lo único que si tienes que tener cuidado de poner tus límites en el trabajo y decir no yo no puedo trabajar de lunes a sábado porque los sábados tomo clases de inglés aunque no lo tomes piscis pero es un buen pretexto para que sólo trabajes de lunes a viernes y con la energía de la muerte nos dice vienen cambios positivos y radicales dos arcanos bastante fuertes lo que nos dice quizás te dedicabas a una cosa ahora te vas a dedicar a otro quizás vivías por aquí ahora vas a vivir poder por acá es cambios importantes y fuertes y también el cambio de tu suerte de negativo a totalmente positivo bien vamos a ver qué te quiere decir este oráculo como consejo para ti mi querido piscis consejos para mis adorados piscis bueno dice tienes alas mi querido piscis yo sé que eres un ser humano pero tienes alas y eso significa que puedes volar hacia donde tú quieras y ese número 8 bueno es mi favorito piscis representa el infinito y representa que estamos en un ciclo y terminamos uno y pasamos otro y estamos en continuo movimiento las alas dice nunca necesitaste esas alas para volar me recuerda un poquito la metáfora de de dumbo que necesitaba una plumita para para volar hasta que el ratoncito en una caída libre le dijo es que la plumita simplemente era un placebo es decir no era verdad tú solito volabas y es justamente la energía piscis para ti tienes mucho potencial y tú a veces te restringes del potencial de decir de hacer de salir de expresarte tienes suerte porque de alguna manera tus guías te protegen piscis pero necesitas hacer o llevar a cabo cambios mucho más importantes en tu vida caminar con paso fuerte cuidar mucho tu aspecto físico no importa si eres gordito flaquito chaparrito como seas cuidarte mucho y acudir esas entrevistas laborales buscar trabajo proyectos opciones y nunca nunca piscis quedarte con los brazos cruzados y finalmente el árbol hay algo que valoraste mucho piscis en tu pasado que quisiste mucho que era muy entrañable y pudiera ser doloroso lo que dice esta carta porque ese árbol se está quemando ya dio los frutos que tenía que dar ya vivió lo que tenía que vivir y es momento de dejar ir si están los recuerdos y la tristeza de lo que pudo ser y no fue o lo de que fue y no te supieron valorar momento de dejar ir de cerrar capítulos de quemar etapas y de pensar en ti muy importante pensar en tiene esta etapa piscis para hacer crecer tu dinero vamos con los mensajitos de los ángeles mensajes de los ángeles para mis piscis y bueno mira te sale mi arcángel favorito piscis el arcángel miguel uno de los más poderosos y te dice miguel arcángel está en este momento contigo dándote su justicia protección cuidado y fortaleza y equilibrio y también te dice que ahí viene la prosperidad a tu vida y que se manifiesta todo aquello que te mereces por derecho divino piensas sólo en lo bueno y se te dará tú haces la magia eso es cierto tú haces la magia piscis no dependas de nadie si buscas una amistad aquí la tienes piscis es tu mano eres tú mismo eres tú misma y es momento de experimentar cosas de hacer de hacer más cosas te podrás equivocar piscis pero hay que si te caes te vuelves a levantar y te vuelves a levantar y te vuelvas a levantar hasta que por fin encuentres justamente lo que necesitas sobre todo un tema económico hay cosas que necesitas pagar hay cosas que necesitas cambiar quizás el rumbo también piscis no tengas miedo a esos cambios bien amigos y amigas de piscis eso es todo por mi parte esperemos que te haya gustado la tirada no te olvides suscribirte a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la prochaine fue a mes amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com no tengo gabinete pero yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye y